Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Gracias a Dios, Flavio, no hubo muertos en este terrible accidente, pero los momentos que vivieron fueron dramáticos. Así lo relata uno de los pasajeros que se trasladaba en esta unidad. Bueno, nosotros veníamos en el bus de Ciudad España, en el azul, a la altura aquí del Durano, un poquito bajito de la posta. El bus ya venía presentando desperfectos mecánicos, porque uno de mis amigos dijo, pucha, este bus va sin frenos porque lo va parando a pura compresión. Yo le digo, no, no digas eso, loco, nos va a pasar lo mismo el accidente de la horqueta, le digo, peor, le digo. Entonces ahí nosotros empezamos a sospechar y el bus empezó a agarrar más velocidad y fue cuando el chofer nos dijo, agárrense, porque voy sin frenos ya. Entonces nosotros, bueno, la gente empezó a gritar, pues, desesperada la señora. Yo recuerdo que hoy me agarré unos barrotes así y cuando sentí el impacto, me golpeé aquí un poco la cabeza y fuimos para arriba. Y nervioso, pues, todavía ando nervioso porque fue horrible eso. Y la gente también, o el chofer del rapidito iba bastante golpeado. Y una señora que quedó en medio de la calle que también estaba bien golpeada. Y gracias a Dios que nos hubieron muertos y seguimos vivos para seguir contando esto. No, el carro, perfecto mecánico, sin frenos. Entonces la única solución mía fue decirle a los pesaderos que fueran todos para atrás que venían en frenos. ¿Y cómo se dio cuenta cuando estabas sin frenos? Ah, porque uno mismo sabe cómo camina la unidad. Y el carro, yo sabía que venías en frenos porque el carro ya no me paraba. Y todo el freno metido y ni aún así. Entonces la única solución fue venirme para acá abajo. Yo me dijeron que lo arrinconara, pero yo les dije que no porque los iba a matar. Les dije que lo arrinconaba el bus en un paderón. Entonces me vine para acá abajo y venía ese rapidito ahí, medio despacito, y pegué en él y me metí para arriba. Porque iba a agarrar para arriba el día de Parluyoa, pero había una rastra a la orilla de la calle parada, por eso no me metí para arriba. ¿Y usted qué le dijo a los pasajeros? Que fueran para atrás todos, les dije, porque venía en frenos el carro. Y eso era todo. Gracias a Dios, ¿por qué no? Gracias a Dios no hubo nada, ni una tragedia, ni un muerto, un herido. ¿Y usted de cuándo anda con ese autobús? Ya ahí está trabajando. ¿Y había tenido problemas? No, gracias a Dios, primer accidente. ¿Y ese bus siempre pasa llenito? ¿Ah? ¿Pasa lleno hasta ahora? No, venía vacío ahorita.